Está construida sobre 41.000 metros cuadrados, primer detalle. Segundo, la primera estructura metálica que tenemos en nuestro país, es la única y la primera hasta el momento. Tercero, tenemos 25 niveles, 5 en menos 5, estamos hablando 5 pisos en sótano y 20 pisos hacia arriba. Es una estructura sismoresistente. Queremos indicar también la forma cúbica que tiene, 36 metros por 36 metros, que significa la representación de las 36 nacionalidades reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado. De la misma manera, también indicar que los muros son iconográficas que representan a las 36 nacionalidades. En los diferentes pisos tenemos estos íconos de bronce y de madera. Luego, también indicar que esta infraestructura va a funcionar para la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y para los hermanos y hermanas que representan a supraestatales.